Siguen saliendo informaciones sobre Cristiano Ronaldo y su futuro. Sí, ahora el medio L'Equipe, uno de los principales medios en Francia, asegura que el periódico, o más bien el medio estadounidense conocido como CBC, ha conseguido una exclusiva y que supuestamente el club Al-Nazar ya tiene programado un reconocimiento médico con Cristiano Ronaldo. Esta información no ha sido confirmada, mientras que Cristiano Ronaldo continúa compartiendo con su familia en estos días festivos navideños. Ninguna de estas noticias que se han venido ventilando sobre el futuro de Cristiano Ronaldo han podido ser confirmadas, ni mucho menos por Jorge Méndez, que es su agente, ni por su entorno. De hecho, en la tarde del día de ayer, su hermana, la hermana de Cristiano Ronaldo, colgó una captura de pantalla donde se reía, o sea, se burlaba de una noticia de la posible llegada de Cristiano Ronaldo a este club Al-Nazar, a este club de Arabia Saudita. La hermana de Cristiano Ronaldo colgó el siguiente texto donde decía, este es el chiste del año. Mientras que por otra parte, ninguna de las informaciones han podido ser confirmadas. De hecho, aquí estamos en el medio L'Equipe, en su web oficial, donde pone dentro de signos de interrogación, una visita médica ya programada para Cristiano Ronaldo en Al-Nazar, o sea, en el club Al-Nazar de Arabia Saudita. Esta es una noticia, repito, que recogió L'Equipe de parte del medio estadounidense conocido como CBC, pero tampoco el medio estadounidense pudo confirmarla. Simplemente es otra de las noticias que se vienen ventilando en cuanto al futuro de Cristiano Ronaldo. Por su parte, Cristiano Ronaldo continúa pasando los días navideños con su familia y lo más reciente que publicó en cuanto a su vida fue el reciente regalo realizado por parte de Georgina Rodríguez, su esposa, un Rolls Royce del año 2022, modelo Dan. Gracias por ver el video.